¿Cómo es posible que tu hija le propusiera trabajo a mi esposo? O mejor dicho, al hombre con el que trabajé durante los últimos meses. Es mejor que me des una explicación. Si es tu esposo, entonces también es su suegro, ¿cierto? Esas cosas pueden suceder en el mundo de los negocios. No, señora, no es así. Tu hija lo hizo solamente para que yo me molestara. Es otro de los trucos que usa para que me arte. Escúchame, deja de quejarte de mi hija diciendo tu hija esto, tu hija aquello, o la plática no terminará bien. Está bien, yo no me voy a poner a tu nivel. Ahora dime qué es lo que hay de cenar. Oh, ¿cómo voy a saber? ¿Acaso soy la dueña de esta casa? La señora de la casa soy Q. Ella no está en casa, así que es tu responsabilidad. ¡Alá, alá! ¿Es en serio? ¿Por qué tendría que hacerlo? No tengo tiempo para cocinar. Si tienes hambre, ordena comida a domicilio, querida. Sí, tú estás ocupada, pero ¿nosotros qué hacemos? Ay, la madre y la hija son igual de responsables. Todo esto es tu culpa. Si esto terminó mal es porque tú lo provocaste. Así que es mi culpa, ¿no es así? ¿Y ahora tú no hiciste nada? Terminó así porque te quieres imponer y presionar demasiado a los chicos. ¿No crees que discutimos como marido y mujer? Como las parejas de 40 años de casadas. ¡Esto está mal! Es para mí. No, es para mí. ¿Que no es para mí? Mamá, quiero que sepas que eres maravillosa. Lo eres. Te amo demasiado, pero también tenemos una vida. ¿Es imposible que seamos felices mientras ustedes siguen discutiendo? ¿Y si ustedes quieren que seamos felices? Váyanse. Oye, Ayaz, ¿qué dijiste? Hay que decirlo delicadamente. No hay que romper sus corazones. Por favor, váyanse. ¿Así? O Fallaz. Creo que recuerdo ese olor de algún lugar. Cuando terminemos los pepinillos, haremos 10 tarros de pasta de tomate. Así podrán usarlos en sus comidas de invierno. ¿Mamá? ¡Ay, bienvenidos! Chicas, ya llegaron mis niños. Ah, mirenlo, es tan guapo. ¡Hala, protégelo! Ah, ese corte se le ve muy bien a mi querida niña. Ustedes deben saber que ella creció conmigo. ¿En serio? Tranquilas, no estresen a los chicos. Limpiaremos la cocina y haremos un poco de té para poder platicar a gusto. Oiku, querida. ¿No recuerdas a la señora Susan, hija? Era nuestra vecina. Vivía una calle de nosotros. Mamá, ¿ahora qué pasa? Hicimos pepinillos para ustedes. También haremos salsa de tomate. Después haremos mermelada de chabacano, tal como te gusta. Mamá, pero todo eso no va a caber en el almacén. ¿No crees? ¿Qué quieres decir, hija? Lo estamos preparando con amor para ustedes. Muy bien hecho. ¿Qué íbamos a hacer? Ah, buscar a mi mamá. ¿No la han visto? Ah. Tu mamá está en el jardín. Y tiene invitadas. ¿Invitadas, dice? Ajá. Si quieren, pueden ir a verla. Ay, esto es tan relajante. Desde ahora voy a hacer mil reuniones trayendo a las masajistas a casa. Tomaré una calma. Lo veo y no lo puedo creer. Desgraciadamente, esto así es. Ay, mi guapo hijo y mi nueva nuera llegaron a casa. Mamá, ¿puedo preguntarte sin que lo tomes como ofensa qué es lo que sucede? Ay, ¿qué no ves que sucede, querido? Me estoy quitando el cansancio con un buen masaje. Ah, estas son mis amigas. ¿Cómo están? Ah, oiku, querida. ¿Nos podrías traer un poco de licor de cereza, por favor? ¡A la alberca! ¡Sí! ¡Sí! Yo voy primero, yo voy primero. Creo que el niño tuvo un partido de fútbol y trajo a todos sus amigos a nadar como si está fuera su casa. ¡Oh, qué mal! ¡Ay! Debemos resolver este problema de inmediato. Preparé todo esto y me siento tan tranquila. Lo podrán comer en el invierno. Mamá, tengo que decirte algo. Dime, querida. Te escucho. Bueno, ya te instalaste aquí. Así es. Honestamente, estaba preocupada por ti. Esa mujer, Onem, pensó que estaría sola y quería lastimarte, oiku. Sí, así es, así es. El que quiera lastimar a mi hija se va a meter conmigo. Que quede bien claro. Mamá, querida madre, muchas gracias. Sé que solo intentas protegerme. Claro que lo haré, querida. Por supuesto que te protegeré. No tengo a nadie más en mi vida que mis hijos, corazón. Son mis únicos hijos. Tú y Zen, mi niña. Vivo para ustedes. Oye, espera. Estás muy pálida, oiku. ¿Y ahora por qué? Voy a cortar un tomate, hija. Eso te ayuda. Mamá. Dime, querida. ¿Qué? ¿Quieres que te prepare algo más? Ay, ya sé qué tienes. ¿Quieres comerme nemenito, verdad? Muy bien. Yo lo prepararé de inmediato, hija mía. ¿Quieres? ¿Dónde está la cacerola? ¿Qué era lo que me querías decir tan importante, hijo? Ah, espera. ¿Es algo bueno o es algo malo? Es bueno para nosotros. Ay, no es cierto. ¿Se van a divorciar? Mamá. Ay, está bien, querido. Cuando dijiste que era bueno... Bueno, quisiera hablar contigo de lo que ha sucedido recientemente. Tienes razón. El comportamiento de Q es pésimo. Si te vas a disculpar por ella, no te molestes. No, mamá. Quiero... Ay, ya entiendo. Te refieres a la sociedad que tenemos en la compañía. Está estupendo nuestras siallas. Trabajamos juntos y también estamos juntos en casa. Es cierto. Hay gente muy inútil en esta casa, pero... Ah, no importa. Estar juntos es lo más importante. De hecho, el mudarte aquí... ¡Cierto! Mudarme aquí ha sido fantástico, ¿verdad, hijo? No te preocupes. No me iré a ningún lado. Voy a entrar, mamá. Bueno. ¿Pudiste decirle? ¿Tú? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar otra forma. ¿Y cuál forma? No lo sé. Tenemos que hacer algo que haga que se vaya por su propia voluntad. Pero el cómo no lo sé. Necesitamos ayuda. ¿Reunión de emergencia? Reunión de emergencia.